Hola, bienvenido. Soy Esmeralda Gallego. Le hablamos desde la Clínica Cosmo sobre medicina estética. Hoy en este programa os vamos a explicar sobre los materiales que utilizamos en nuestra consulta. Los materiales que utilizamos son materiales reabsorbibles, es decir, que nuestro mismo organismo es capaz de eliminarlo. Siempre utilizamos ácido hialurónico, que son geles biocompatibles que aportan resultados muy naturales. Dependiendo del tipo de tratamiento labial o facial a realizar, puedo utilizar distintas densidades de ácido hialurónico. Por ejemplo, si quiero hacer un rejuvenecimiento sin aumento labial, utilizo un hialurónico que cree estructura, media hidratación, pero no en exceso volumen, ya que no es lo que quiero. Si quiero volumenizar, utilizo otro tipo de hialurónico para que me dé mayor volumen y proyección. No olvidemos tratar el marco perivocal, como son los surcos nasogenianos, las líneas de marionetas con misuras labiales y el código de barra, para que el resultado sea armonioso y muy natural. En nuestra consulta utilizamos este material, como bien sabéis, una marca mundialmente conocida, Juvedere, y es lo mejor.